Hola a todos, bienvenidos al curso de cómo dar vida a un cuadro. En esta primera clase abordaremos como los temas centrales de manipulación de imágenes y animación para poderle dar vida a un cuadro. Pero bueno, comencemos. ¿Cómo se le da vida a un cuadro? Bueno, para darle vida a un cuadro, lo primero que vamos a utilizar va a ser la animación. ¿Pero qué es esto de la animación? Empecemos por definir qué es animar. Animar viene de la palabra anima, que significa dar vida. Entonces, realmente cuando estamos animando, lo que estamos haciendo es darle vida o acciones a algo que no las tiene. Entonces, con esto de animar, empezamos a darle vida a los objetos. Por ejemplo, aquí tenemos una explicación de cómo en realidad la animación es un engaño. Nosotros al ver una imagen, esta imagen pasa por nuestro ojo y se voltea. Esta imagen pasa a nuestro cerebro, ya el cerebro la voltea como tal. Y la podemos tener en la mente por un cierto número de tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el coche. Y pasa, se voltea, pasa a nuestro cerebro. Este es un proceso que se hace en cuestión de décimas de segundo. Y entonces, esta imagen pasa, pero se mantiene en la mente solo por un tiempo. Entonces, por eso, lo que hace la animación es aprovecharse de esto y mandar imágenes constantemente. Y así se le da la percepción al cerebro de que hay movimiento. Esto se llama persistencia retiniana. ¿Por qué? Porque pasa por la retina. Entonces, vamos a ver cómo la animación se aprovecha de esto para poder generar la sensación de movimiento en algo que no lo tiene. Tenemos, por ejemplo, aquí unos objetos, o bueno, unas dos imágenes, en las cuales hay elementos que se están moviendo. O nos da la percepción de que se están moviendo. En realidad es la secuencia o sucesión de unas imágenes. Por ejemplo, en este caso tenemos unos puntos que están apagándose. Y esto nos da a nosotros la sensación de movimiento. Esto se logra a partir de 12 imágenes por segundo. Esto es descubierto por una persona que se llamó Max Wertheimer en 1912 como parte de la teoría de la gesta alta. Entonces, vemos que es muy fácil engañar a nuestro cerebro para generar este tipo de movimientos. Pero bueno, la animación es una secuencia de imágenes. El cine está basado en este principio. En realidad lo que estamos viendo es una secuencia de imágenes. Anteriormente, ya hoy en día están totalmente olvidados, existían estos carretes. Los cuales uno se enrollaba y el otro se desarrollaba. Había una fuente de luz, la cual se proyectaba y a través de un lente se enfocaba sobre la imagen. Esta pasaba a través del filme. O del filme, y esta es la que se proyectaba como tal ya para la pantalla. Había antes un lente, el cual nos ayudaba a enfocar o desenfocar la imagen. Pero si el carrete pasara continuamente, se veía algo así. Lo que en realidad se busca era que no diera esta percepción de movimiento. Entonces, lo que se hizo fue crear unos discos los cuales interrumpían la imagen. Entonces, estos discos hacían que se diera como más fluido. Ahora vamos a ver cómo utilizando los discos evitamos este efecto. Los discos bloqueaban la imagen y entonces hacían, cada vez que bloqueaban, hacían como este corte. Y nos daban esta sensación más fluida de movimiento sin tener que interrumpir el film. Aquí podemos ver cómo ya se proyecta la pantalla y nos da esta percepción. Entonces, aquí tenemos un video con un film y vamos a ver más adelante cuántas imágenes se utilizaron para poder generar este tipo de efectos. Aquí tenemos, bueno, esto ya es un video realmente viejo en el cual podemos ver cómo la imagen. Y también vamos a ver que este tipo de máquinas también se podían ver, por ejemplo, así. Eran grandes, eran grandes y había grandes rollos. Los rollos eran como tal bastante susceptibles a muchos factores. Estas veces se pueden quemar. Entonces, conforme fue avanzando el tiempo, estos fueron desapareciendo y fue refinándose cada vez esta tecnología hasta tener lo que tenemos hoy en día. Pero esto nos va a servir mucho de sustento para poder ver cómo manipular imágenes y video más adelante. Entonces, continuando, ya lo dijimos antes, pero ¿cuántas imágenes realmente necesitamos para generar esta sensación de movimiento? Si recordamos esto que vimos anteriormente del fenómeno pi, necesitamos dos imágenes. Estas dos imágenes nos van a dar la sensación de movimiento, pero se va a ver algo cortado. O sea, en realidad se ve muy poco fluido. Si algunos reconocerán esta secuencia de imágenes, es uno de los primeros ejercicios que se hicieron con la fotografía y el de la fotografía como tal del cine. Esta es una fotografía que tomó Edward Muybridge en 1872 y el reto era saber si en algún momento el caballo tenía las cuatro patas en el aire. Entonces, Edward Muybridge puso 12 cámaras a lo largo del camino, con lo cual fotografó al caballo y entonces se pudo comprobar que realmente hay un momento en el cual las cuatro patas sí están en el aire. Aquí podemos ver, por ejemplo, como para crear la sensación de movimiento, sí se necesitan estos 12 cuadros, pero por ejemplo podemos utilizar como ciertos cortes para poder ver la imagen más fluida. ¿Cómo lo hacemos para eliminar los cortes? Pues bueno, si quisiéramos eliminar los cortes necesitábamos proyectar 46 cuadros. Si reconocerán a la persona que está aquí, este es Thomas Alva Edison, él también fue uno de los pioneros del cine. Solo que en comparación de los hermanos Lumiere, él pensaba que el cine era algo más personal, algo como lo que hoy en día sería, por ejemplo, la realidad virtual, que tenía como colocarse dentro, bueno, un visor y poder ver personalmente una película. Esto de los cuadros le llamamos también framerate. Y bueno, Edison lo hizo en 1888 y los hermanos Lumiere patentaron su cinematógrafo en 1895. Aquí, por ejemplo, podemos ver dos de los diferentes shooters, cómo cortaban la imagen. Entonces, teníamos que necesitábamos 46 cuadros, pero en ese tiempo grabar 46 cuadros no era barato. Incluso hoy tampoco sería barato si lo seguiéramos siendo en film. Ya todo esto cambió con lo digital. Entonces, por eso se decidió proyectar la imagen dos o tres veces, dependiendo, por ejemplo, aquí el tipo de corte que se hiciera. Si lo tenemos tres veces, entonces, por ejemplo, 16 cuadros, los grabamos tres veces y nos daba un total de 48 cuadros, lo cual superaba por dos cuadros la cantidad de cuadros que se necesitan para dar la sensación de movimiento. Entonces, si también grabamos 24 cuadros, por dos nos daba estos 48 cuadros. Todo esto estaba muy bien y siguió de esta manera por un buen tiempo, hasta que en 1929 llega el audio. Y entonces, se tiene que estandarizar esto a los 24 cuadros o los cuadros por segundo, frames per second, que vendría en inglés, para tener una mayor fidelidad de audio. Como vimos en los carretes, estos eran los espacios con los cuales se jalaban los rollos y en las laterales estaba el audio dentro del film. Entonces, con esto se estandarizó. Además de que 24 es un número muy fácil de dividir entre 2, 3, 4, 12, 8 y 6. Entonces, también ayudaba a hacer mucho los cálculos. Todo siguió bien, hasta que nuevamente hubo un gran cambio en el video. Llegó la televisión y para poder transmitir se mandaban dos imágenes interlazadas, o también que se llaman interlaced. Y para evitar que esta imagen se distorsionara, a través de la intermodulación de estas dos imágenes, la cantidad de veces que se actualizaba, se basó en la corriente alterna, que es de 60 Hz o 60 campos por segundo. Entonces, por ejemplo, no sé si a veces han puesto una cámara frente a una televisión vieja y se veía como de esta manera, se veía como estaba haciendo como el refresco de los cuadros. Entonces, todo esto siguió normal, se utilizaron 30 cuadros por segundo, y esto hasta que llegó a la televisión a color. En 1957 se hizo como una división. Entonces, se mandaba por un lado la luminancia y la prominancia. Recordemos que también la televisión a color fue un invento que se hizo aquí en México, por Camarena. Y, bueno, para que el audio no se hubiera interferido, hubo que bajar un 0.1% el número de cuadros. Entonces, a 59.94 campos por segundo, entre 2, esto nos daba a 29.97. Más adelante vamos a ver cuando estemos realizando video, que hay este tipo de medida y todavía hoy en día se utiliza mucho para televisión. Entonces, esto es para que se lo tengan en cuenta más adelante. Y, bueno, también vamos a ver que va a haber video que va a hacer en el TCC, y este es el National Television System Company. Y este fue el que estandarizó este tipo de elementos. Y en Europa se utilizó el formato PAL, que significa Face Alternating Line. Como saben, en Europa hay un diferente tipo de corriente. Usaban 50 Hz o campos por segundo. Entonces, utilizaban estos 25 cuadros por segundo. Y, bueno, 24 cuadros sigue siendo un estándar para muchas cosas. Para cine hay todavía este estándar. Aunque, por ejemplo, la película El Hobbit de Peter Jackson se grabó a 48 cuadros por segundo. Fue de las primeras películas realmente que tenía este tipo de cuadros como un estándar. Y hoy en día se puede grabar a 4K, que vamos a ver más adelante, que es un pixelaje, a 120 cuadros por segundo. Incluso el MIT hace unos años ya realizó este experimento de grabar a un trillón de cuadros por segundo. Es esta imagen en la cual, por ejemplo, se podía ver cómo rebotaba la luz en los objetos. Y, bueno, para cerrar esta parte como del movimiento, me gustaría cerrar con esta frase que dice Norma Claren, que fue uno de los pioneros de la animación, que dice Animar no es el arte de dibujos que se mueven, sino el arte de movimiento es que se dibuja. Pero, para empezar esta parte del curso, me gustaría empezar hablando de las imágenes. Tenemos las imágenes que van a formar un video como tal. Por ejemplo, podemos ver que hace rato hablábamos de 24 imágenes. Entonces, nosotros vamos a empezar a manipular imagen. Imagen viene de la palabra imago, que es una representación visual, o que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. O sea, en realidad la imagen representa algo más. Y, bueno, principalmente en este curso vamos a hablar de la imagen digital. Entonces, la imagen digital, como lo dice la palabra digital, convierte todo a dígitos. Entonces, por ejemplo, o la representación en bits. Estos bits son como los dígitos binarios. Entonces, por ejemplo, recordemos que en las computadoras todo funciona a partir de unos y ceros. O sea, los dígitos binarios. O binary digits. Todo esto nos va a ayudar a formar imágenes. Entonces, por ejemplo, las imágenes se llaman normalmente mapas de bits. Entonces, ¿por qué se llaman mapas de bits? Porque realmente, como lo dice su nombre, tienen unos mapas de bits. Recomendemos que el bits es uno o cero. Entonces, supongamos que cero sería blanco y uno sería negro. Entonces, por ejemplo, para formar esta imagen, tendríamos que dibujarlos o colocar estos valores. Realmente se vuelve un mapa de valores. Entonces, también llamados bitmaps. Esto es en cuanto a blanco y negro, por ejemplo. Pero más adelante se agregó el color. Y con el color también se agregó cierta información a cada uno de estos pixeles. Vamos a ver ahorita más adelante cómo se forman estos mapas de bits. Bueno, también es importante tomar en cuenta que hay tres principales modos de color. Y los modos de color principales que se pueden trabajar son RGB, que significan rojo, verde y azul. Y este se utiliza principalmente para todo lo digital. Es un tipo de color que es aditivo. Entonces, esto significa que son como colores luz. O sea, se basan totalmente en la luz. Y también tenemos los CMYK, que significa cian, magenta, amarillo y negro. Y estos son los que se utilizan para impresión. Estos son colores que están basados en su combinación. O sea, son también aditivos. Y también tenemos los colores LAB. Los colores LAB son una representación de colores mucho más precisa. Estos se utilizan como para colores mucho más precisos en fotografía o en impresión. Y bueno, en realidad tienen valores basados en igual en lo mismo blanco, negro, azul, amarillo y verde y rojo. Más adelante los vamos a ver como un poco más en profundidad. Y bueno, hablando de profundidad, vamos a la profundidad de color. Cuando una, por ejemplo, vimos que los mapas de bits tenían únicamente un bit. O bueno, los mapas de bits de blanco y negro tenían únicamente un bit. Y por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un bit en la cual tenemos nada más dos valores. Entonces aquí tenemos un bit con 1 y 0. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a aumentar la información? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si podemos meter en cada uno de estos píxeles que hay diferentes valores? Entonces, por ejemplo, aquí podemos meter en una imagen de 2 bits, tenemos 4 tonos o valores. Por ejemplo, en esta imagen de 4 bits, tenemos 16 tonos o valores. En una imagen de 16 bits, tenemos ya lo que serían, son 300, ¿cómo se llama? Son 400, 500, 512, perdón, valores. Entonces, vamos viendo que las imágenes van avanzando. Y como van avanzando los bits, también vamos a ver que va a aumentar también el tamaño de la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen que está compuesta de tres colores. Tenemos el rojo, el verde y el azul. Esta es una imagen de 8 bits por canal. O sea, en total tenemos una imagen de 24 bits. Entonces, si sabemos que un bit es igual a 1 o 0, o sea, dos valores, que serían estos dos a la 1 potencia, son 2. Si 8 bits serían dos valores a la octava potencia. Entonces, tenemos 256 valores para guardar como atributos de color. Si sumamos estos tres canales, que serían los valores de color, en realidad, por ejemplo, vamos a tener 256 x 256 x 256, podemos guardar un total de 16.776.216 colores. Y esto va aumentando. Por ejemplo, esta es una imagen de 8 bits. Si trabajamos una imagen de 16 bits, acabamos teniendo valores mucho más grandes para guardar colores. Y, por ejemplo, una imagen de 32 bits, ya sea incluso un número que se sale de la calculadora como tal. O sea, aquí tendríamos prácticamente una cantidad exorbitante de bits, o más bien de colores. Hablando un poquito de la resolución, es importante saber que las imágenes digitales están almacenadas, como ya vimos, en mapas de bits. Y para describir la resolución de las imágenes, vamos a tener un ancho y un alto. Entonces, por ejemplo, la resolución de una cámara, por ejemplo, se saca con estos pixeles. Entonces, por ejemplo, un pixel, supongamos esta pantalla tiene 1920 x 1080 pixeles. Entonces, supongamos que esto sería, aquí en la esquina habría un pixel. Entonces, aquí tenemos 1920 x 1080. Por ejemplo, si tuviéramos 1600 x 1200, esto es un total de 1.920.000 pixeles. Recordemos que hay, como vimos en la escuela, que había centímetros, milímetros, decímetros. Las cantidades para los pesos son kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Entonces, por ejemplo, si aquí recorremos nuestro punto, tendríamos un total de 1.92 megapíxeles. En cuanto a la cantidad de puntos que vamos, o de pixeles que hay, por ejemplo, en una pulgada. O supongamos que también se puede ser pixeles por centímetro. Pero supongamos que este es un tema más relevante para impresión. En este curso no es de tanta importancia, ya que nosotros podemos poner en una pulgada la cantidad de pixeles que queramos. Supongamos, normalmente para las pantallas se utilizan 72, ya que no importa si nosotros ponemos 72 o 3000, se van a ver igual. Bueno, generalmente para impresión, vamos a utilizar 150 y, bueno, para una impresión aceptable. Y 300 para una impresión que ya necesitamos una calidad buena. Esto también está basado en lo que serían los DPI's o Dot Sprange, que es en inglés, que son los puntos por pulgada. Entonces, por esto está muy basado, cada impresora va a tener como, o va a transformar los pixeles a estas, como a su medida de impresión. Entonces, el número de puntos que puede poner una impresora es como dependiente de cada fabricante. Pero, por ejemplo, podemos ver que una impresora de tinta utiliza de 300 a 720 DPI's, una impresora láser de 600 a 2400 DPI's. Pero, como vimos, la cantidad dependerá mucho del fabricante. Por ejemplo, una imagen de, esta es una relación de tamaños y su resolución de imagen y el tamaño de impresión. Entonces, por ejemplo, una imagen de 0.3 megapíxeles tendrá una resolución aproximada de 640 x 480. Y, si la medida está en pulgadas, se podrá imprimir a 1.6 pulgadas por 2.3 pulgadas a una resolución de 300 DPI's. Y, por ejemplo, una imagen de 32 megapíxeles, que serían 6464 x 4864, se puede imprimir a 16 pulgadas por 21.5 a 300 DPI's. Y, bueno, esto también habla mucho del tamaño que podemos tener. O sea, podemos tener una imagen que tenga muchos píxeles, pero poca cantidad de píxeles por pulgada. Y, entonces, esta va a ser una imagen más ligera que una imagen que tiene muchos, o que tiene muchos o pocos píxeles, pero muchos píxeles por pulgada. Entonces, vamos a ver, con base en esto también vamos a poder aumentar o bajar el tamaño, tamaño o peso más bien, de nuestros archivos. Y, bueno, esta presentación está basada principalmente en dos videos que les recomiendo mucho consultar, de los cuales están tomadas varias de las imágenes. Y, pues, esto sería todo por esta clase. Gracias. 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 Gracias.